¿Pero por qué no lo llamaron Heroes of the Blizzard? Blizzard es también una tormenta, ¿no? Bien, Mapache, pero suena extraño llamarlo Heroes of the Blizzard. Es mucho más épico. Heroes of the Storm. Se trata de rayos y truenos, y no solo un poco de viento. Mira esa introducción, Mapache. Mira esas gráficas. ¡Apocalíptico! ¡Qué loco! ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Rigby, entrégale esta carta a Margaret y dile que la amo. Y para CJ, puedes hacer lo mismo. Mordecai, este juego es demasiado difícil. ¿Cómo jugamos esto? ¿Alguien puede ayudarnos? Debes creer. ¡Loco! Amigo, tienes ondita. Estoy en la cima del mundo. ¡Somos veteranos! ¡Por supuesto! ¡Ay, Tuntubers, Tuntubers. Fresco, fresco. 7.45 de la noche. ¡Ay, Tuntubers, Tuntubers. Oaxaqueño, Tuntubers calientito! ¡Ay, Tuntubers, Tuntubers. Oaxaqueño, Tuntubers calientito! Ni se te ocurra poner tus robóticas manos sobre el gran pizza, Steve.